qué onda mi gente sean bienvenidos más a otro nuevo vídeo para su canal el lunático viral hoy les voy a hablar mi gente de la vida lujosa de raymond pozo si tú quieres saber la vida lujosa de su humorista dominicano como su mansión casa autos patrimonio neto y estilo de vida lujoso quédate en este vídeo recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones cuando de humor se habla es imposible que no salga a relucir el nombre de raymond pozo un destacado comediante presentado de televisión y actor dominicano que incursionó en el área con el conocido nombre el rey de los trabalenguas su nombre verdadero es ramón figueroa pozo nació el 8 de agosto de 1969 en el pueblo de jamé en san cristova es procedente de una familia numerosa y muy humilde pero creada por pedro figueroa y cristina pozo sus inicios resultaron difíciles tuvo que ganarse la vida realizando distintos trabajos como satre limpia botas vendedor de pan y de maní y cebolla de igual forma se desempeñó manejando triciclo y carretilla como forma de sustituir honradamente y haciendo énfasis en una famosa frase familiar en un plato vacío hay una sonrisa año después su destacado carisma y sentido del humor lo llevó a incursionar como humorista luego de haber tocado varias puertas pero no fue hasta el 1989 cuando participó en el primer festival de la parodia del humor realizando por rené fiallo cuando se lo presentó su gran oportunidad ganando ahí el segundo lugar raymond pozo inició trabajando en 1990 en el programa es que junto a un grupo de comediantes entre los cuales estaba su ahora inesperado amigo miguel sepede más tarde se presentó en diversos programas de televisión como el show de los árabes caribe show quédate ahí y atrapado si te está gustando el vídeo continuamos en un momento si te está gustando la vida lujosa de raymond pozo te invito a que me siga en mi página de facebook en la cajita de los comentarios y en la descripción estarán el link para que vaya y pase y me siga en mi página de facebook durante varios años formó parte del elenco humorista del programa la opción de la 12 donde participó junto a su homogéneo miguel cp de quienes luego lanzaron junto el programa tigre mundati actualmente este dueto de comediante son considerados los reyes del humor ambos tienen uno de los programas con más rating de la televisión dominicana a reír con rey muy miguel pozo es casi imposible hablar de uno sin mencionar al otro ya que se han mantenido muy unidos tanto en el ámbito personal como profesional y espiritual cabe destacar que a pesar de llevar a cabo su programa de televisión ofrecen espectáculos juntos y han sido ambos protagonistas de más de cuatro películas dominicanas personal de raymond pozo ramón figueroa está casado con mayra finales desde el 1991 con quien ha procreado tres hijos raymond junio estrella y lucero y tienen un hijo adoptivo llamado starling proyecto en lo que ha participado raymond pozo entre esos proyectos se encuentran pericos y piados del 2003 la maldición del padre cardona año 2005 camino malo año 2007 lo toman 2.0 2012 25 operación euro vega año 2014 tubérculo presidente año 2016 que león año 2018 los leones año 2019 entre muchos proyectos más que ha participado raymond pozo según el portal celebre el patrimonio neto de raymond pozo redonda el millón de dólares a 5 millones de dólares recuerda que eso es sólo un aproximado que nos ofrece esa página de la fortuna y los bienes que posee es humorista dominicano casa o mansión que posee raymond pozo más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de la mansión que posee ese humorista dominicano que es deliciosa que es deliciosa Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Activa la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! Bye, bye!